...a nuestro compañero José Luis Castellanos desde la sede del Partido Liberal en donde, entendemos, hace unos momentos se inició con algunos actos artísticos y de esos actos que motivan, de esos actos que motivan a los que están ahí presentes. Sin embargo, a esta hora ya estaría haciendo la entrega de las planillas como tal. José Luis Castellanos a esta hora de la noche nos ambienta. José Luis, con usted. José Luis Castellanos a esta hora de la noche, que todavía continúa el evento, ya pueden observar ustedes que está la presencia precisamente del precandidato del Partido Liberal, Jorge Calix. Ya nos están haciendo precisamente eso, el pase, para que podamos ingresar a la sede del Partido Liberal, ya que adentro es donde se lleva a cabo la entrega de planillas, pero todavía aquí continúa la gente en apoyo a Jorge Calix. También podemos observar los diferentes diputados y candidatos o diputados por el movimiento de Jorge Calix, así como algunos alcaldes de los diferentes departamentos del país. Ya todavía, pues, podríamos decir, por finalizar el evento como tal afuera, pero falta el ingreso que va a realizar el mismo a la parte interna del central ejecutivo del Partido Liberal para poder entregar las planillas, ya quedar con su movimiento establecido dentro del Partido Liberal y, pues, ya presentarse al Consejo Nacional Electoral para las próximas elecciones internas en el país. Sí, hemos observado, pues, la afluencia de gente que ha venido. Mencionaron diferentes, bueno, los 18 departamentos que andaba gente aquí en apoyo con cada uno de los candidatos a diputados del mismo. Ya estaríamos haciendo el ingreso nosotros a lo interno del central ejecutivo del Partido Liberal precisamente para darles a conocer que miren el proceso que se lleva la entrega de la planilla del precandidato del Partido Liberal de Honduras, Jorge Calix. Estaríamos haciendo un contacto más adelante, licenciado y televidentes, para dar a mostrar una vez que se finalice este proceso aquí en el Partido Liberal. No sé si tiene alguna consulta desde estudio, licenciado. Si no, el retorno con usted.